El gobernador Mauricio Vila-Dosal dio a conocer la inversión de 5.542 millones de pesos para Yucatán, provenientes del sector privado, cantidad que será aportado por 7 empresas en municipios de Yucatán. En nuevas empresas o en la ampliación de las ya existentes, por un monto total que asciende a los 5.542 millones de pesos. El mandatario estatal confirmó que estas inversiones en el sector privado tendrán como resultado la creación de más de 10.000 empleos directos y cerca de 34.700 indirectos en el territorio yucateco. Estas inversiones permitirán la creación de cuando menos 10.570 nuevos empleos directos y la posibilidad de generar 34.700 empleos indirectos. Es muy importante resaltar que más de la mitad de estas inversiones se encontrarán ubicadas en el interior del Estado. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Manuel Ponce Díaz, calificó este anuncio del Ejecutivo Estatal como una gran oportunidad para el crecimiento del Estado. Lo de hoy es un gran anuncio. Son proyectos que no se iniciaron la semana pasada, sino obviamente tienen mucho tiempo y hoy día se están completando. Son proyectos donde combinamos iniciativa privada, local, con también extranjera.